¿Qué tal? Perdón, estamos aquí de regreso y saludo a Carlos Álvarez Flores, que está allá en la Vida Telefónica, consultor en temas de cambio climático y medio ambiente. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a tu auditorio. Para los que dicen que no existe el cambio climático, este invierno está complicado, ¿no? Difícil, fuerte, sobre todo en los países más al norte también. Así es. Estamos empezando a recibir las consecuencias, ¿verdad? Esas que dice Trump, que no hay cambio, que no hay calentamiento global, que no hay cambio climático. Entonces, vamos precisamente a eso. Vamos a abordar hoy cuáles son las nuevas obligaciones que tiene México como país. Nosotros tenemos una ley general de cambio climático desde el año 2012. Ya vamos a cumplir seis años con la ley general de cambio climático. En ella se señalan puntualmente el registro, la medición y verificación de los gases de efecto invernadero. Entonces, el artículo 87 de esa ley habla de que nuestro país debe establecer un sistema que permita medir, reportar y verificar las emisiones, los gases de efecto invernadero. Entonces, ya empezamos, digo, estamos retrasados como cuatro años, pero no importa. La medición cada país dice cómo o hay estándares internacionales. Así es. Como ya fuimos presunidos al Acuerdo de París, ¿verdad? El gobierno federal fue y dijo, yo voy a reducir el 30% de las emisiones. Pues sí, nada más que para acreditar eso, tenemos que hacer los inventarios. O sea, tenemos que medir cuántas son las emisiones de cada sector. Y esas emisiones ahora, con el nuevo Registro Nacional de Emisiones que acaba de estrenar la CEMARNAT, la Secretaría de Medio de Recursos Naturales de la Federación, Ahora sí, ya empezamos con CFE y con FEMEX. Pero ahora vienen los de un millón de toneladas hasta 100 mil toneladas de CO2 al año. Y hay que empezar por el principio, ¿no? Sí, y después vienen de 100 mil toneladas a 25 mil. Como México no estaba preparado para este tema, bueno, no estamos preparados para muchas cosas, pero bueno, especialmente en este tema no estábamos preparados para medir, reportar y verificar. Entonces, bueno, pues hay una resistencia normal de los empresarios que ya tienen que hacerlo obligadamente. Entonces, eso es en el tema de las emisiones. Ahora vamos a la ley de transición energética. La ley de transición energética, que también es del 15, 2015, la retrasó el señor Peña, ¿verdad? Él tuvo sus razones, que entiendo yo, son petroleras, son económicas. Y bueno, nos retrasamos, tenía que haber sido el PS, pero bueno, fue el 15. También dice que a partir del 18, todos, todos, ¿eh? Los gobiernos y las empresas, o sea, el sector privado, la actividad económica del sector privado, tienen que reportar a partir de este año del 18. Tienen que comprobar y demostrar que el 25% de la energía eléctrica que consumen tiene que ser limpia, energía limpia. O sea, energía solar, energía eólica, puede ser mareo motriz, geotérmica, y tienes que comprar, para poder probar eso, tienes que comprar tus certificados de energía limpia. Entonces, ¿todo lo que ves derivados de carbón no quedarían fuera? Bueno, exacto, eso no es energía limpia. Entonces, a partir de este año, aquellos que no compren sus certificados de energía limpia y no lo puedan probar, van a pagar más cara la energía eléctrica, ¿eh? Entonces, esas son las nuevas obligaciones que tenemos. Y todos, gobierno federal, gobiernos estatales, los propios ayuntamientos y la iniciativa privada, tienen que entrar en esta nueva forma, en esta nueva dinámica, en donde ya tenemos que avanzar en la lucha. Tengo amigos que me dicen, bueno, ¿y por qué dices que la lucha, dónde está la lucha? Pues claro que estamos en una pelea contra las petroleras. O sea, hay una pelea económica porque las petroleras quieren seguir haciendo su gran negocio. Y los países que son ricos en petróleo, como los árabes, ¿no? Bueno, nosotros ya no, nosotros ya no somos eso. Dice el gobierno, yo no le creo nada, ¿verdad? Por supuesto que no les creo. Dicen que hacia el 2025, México va a tener nuevamente mucho hidrocarburos. Pues eso quiero verlo, ¿eh? Quiero verlo. Nosotros ya no, nosotros ya, con la refinería chatarra que tenemos, con la baja producción ya bajamos a 1.9, ¿verdad? Si estás enterado, ¿verdad? No, 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 explícame. Acabamos de bajar, acabamos de bajar nuestra producción petrolera a 1.9 millones de barriles día. Y hoy estamos importando el 7,4, 7,4, o sea, el 74% de las gasolinas que consumimos. Carísimo, ¿no? Estamos importando el 85% de los petroquímicos que importamos. Bueno, esto acelera que la industria también transforme el consumo de energía a otras fuentes, que los autos eléctricos, etcétera, que están frenados, ¿no, Carlos? Te tengo malas noticias, ¿eh? Eso te lo voy a decir en la próxima entrega, porque todavía no me dan el informe. Hay un informe que me van a dar, no puedo decirte quién es, pero me van a dar, así, con datos, así precisos, cómo es que el propio gobierno, la propia CFE, la propia CONU, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, le mete zancadillas, le pone obstáculos a todos los que están promoviendo las energías limpias. ¿Sí me explico? O sea, la burocracia de Pemex y la burocracia de CFE y los enormes intereses que hay ahí, están frenando la entrada de las energías verdes. ¿Me explico? Sí, 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 sí. O sea, hay una mafia. Acuérdate que somos un país de mafia. La mafia de los partidos, la mafia de los sindicatos. ¿Y cómo funciona la comisión esta que se llama CONUE, creo, no? Esa es de ahorro de energía. No, pero la CRE, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, es el policía, es el que autoriza todos los nuevos proyectos de generación de energía, todos. Tienen que pasar por la Comisión Reguladora de Energía y esa, pues, es como la cueva de Alibaba. Es la cueva de Alibaba, ¿verdad? Esa comisión reguladora, ya te daré datos precisos. ¿Verdad? Me están preparando eso, me lo están... Fete que está ahí atorado, ¿verdad? Le dije, pues, háganme un expediente. Denme datos, denme dos, tres. Quiero un nombre. ¿Sí? Muy bien. Y los darás a conocer aquí. Claro, en exclusiva, claro. Por supuesto. México, los quinceanos tenemos que saber cuándo menos. ¿Quiénes? Digo, ya sabemos quiénes son muchos de los tramposos. Pero hay otros tramposos que están escondidos. Ahora vamos a descubrir a los tramposos estos de estas nuevas mafias. Porque ahora tenemos unas nuevas mafias de todos estos organismos nuevos. Esto de la CRE, pues, es una cosa nueva. La Comisión Reguladora de Energía es un invento, es un engendro nuevo. ¿Quién es el jefe de todo eso? Pues, se llama Pedro Joaquín Codwell. ¿Me explico? Que es abogado, creo, ¿no? Bueno, pues, don Pedro Joaquín Codwell, bueno, pues, es todo un personaje. Ya no le quiero decir otras cosas. Nada más lo voy a dejar en personaje. Es un personaje, don Pedro, ¿verdad? Y él encabeza la CRE, la CEA, que es otra mafia, la Agencia de Seguridad Ambiental, que es otro cuello de botella. O sea, por un lado Peña presume, Peña Nieto presume, ¿verdad? Que la reforma energética, que México, bla, bla, bla. Pero las mafias, que ya sabemos de dónde salieron todas, bueno, porque están deteniendo, porque hay intereses. Hay muchos... A ver, ¿y algún candidato presidencial ha tocado esos temas y ha ofrecido algún planteamiento alternativo? No, ¿no crees? ¿Le entienden? Les da miedo, les da miedo hablar de eso. O sea, López Obrador no ha anunciado en su gabinete quién va a energía. No, 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 no. El gabinete de pistas reciclados del señor López, pues no, me da risa su gabinete. Me da risa. Digo, con todo respeto para él, señores y señoras, ¿verdad? Muy bien. Con todo respeto como seres humanos, pero como políticos, para nada. Para nada. Pero bueno, ya sabemos cómo es López. Entonces, en caso de que sucediera el milagro de que gane López, yo te voy a decir lo que va a hacer. Ese gabinete que mostró, no va a ser su verdadero gabinete. Va a decir, ay, ¿a poco me creyeron que iba a poner esta bola de expiristas? No, ahí les va el de a de veras. Y entonces pondría otro gabinete, que no es él. Ahorita se está congraciando con una bola de expiristas y panistas y perreristas, porque él está recibiendo todo lo que... Ahora sí que todos los traidores, todos los que no consiguieron huesos, vénganse conmigo, dice, aquí estoy. Vénganse. Es reciclaje de energía, me gusta. Deberías considerar eso, de energía política. Muy bien, señor López, vénganse. Aquí estoy, vénganse. Bueno, regresando al tema ya para terminar. Hoy tenemos que cumplir con lo que dice la Ley General de Cambio Climático, con lo que dice la Ley de Transición Energética. O sea, tenemos que cambiar este país, tenemos que usar las energías verdes, las energías limpias, porque así lo dicen nuestras dos leyes, la de cambio climático y la de transición energética. Entonces, ojalá que estas mafias, esta burocracia corrupta, obedece a los intereses creados, a esos intereses de muchas décadas, y a las petroleras, y a todas esas mafias que tienen a nuestro país como lo tienen, ojalá que ya destraben un poquito y dejen que la inversión mexicana y extranjera, que no tenga tantos obstáculos, o sea, para que cambiemos, para que este país, igual que todos los ciento noventa y tantos países que estamos luchando contra el cambio global, empecemos ya a reducir nuestras emisiones, a usar las nuevas energías, y podamos ir reduciendo el crecimiento de las emisiones. Todavía están creciendo las emisiones a nivel global, o sea, no hemos podido revertir el crecimiento, o sea, no hemos detenido el crecimiento de las emisiones. ¿Me explico? No se ha logrado ninguno de estos acuerdos, en la práctica. Son acuerdos, pero todo depende de las acciones y de la voluntad de cada nación, de cada país. O sea, ¿niun país se ha logrado cumplir el compromiso? O los nórdicos sí. Bueno, ellos, ellos desde antes, ellos no necesitan el acuerdo de París, ellos ya entendían, como ellos no tienen mucho petróleo. Bueno, Noruega sí, ¿no? Noruega sí tiene mucho petróleo. Sí, pero Dinamarca, por ejemplo, a ver, Dinamarca. Dinamarca es un país muy pequeño, pero ya está produciendo. El 80% de energía ya es eólica, ¿verdad? El 80%. Entonces, bueno, porque tienen dinero, tienen tecnología, y están invirtiendo en las energías verdes, ¿verdad? Igual que Alemania. Todos ya le están metiendo, ¿verdad? Los países inteligentes, los países que saben que tenemos que abandonar los combustibles fósiles. Tenemos que dejar las emisiones. Y bueno, tarde o temprano se van a acabar, pero todavía falta para eso algo de tiempo. Pero nosotros, como estamos aquí en el traspacio de los gringos, como seamos un remedio malo, somos un émulo pésimo del modelo gringo, ¿verdad? Queremos emularlos en todo. Y entonces, pues no tenemos trenes, andamos en llantas, quemamos pura gasolina, o menos que tú me digas que ya traes un Tesla. Tú ya traes tu auto eléctrico Tesla. No. ¿86 mil dólares? Son carísimos. Bueno, entonces no tenemos ochenta y tantos mil dólares para comprarnos el Tesla, que es un carrazo, ¿verdad? Ni siquiera un híbrido de Honda. Bueno, por eso necesitamos que nos vendan autos híbridos y luego eléctricos, pero en 250 mil pesitos, ¿no? O sea, chiquitos, no importa, pero eléctricos, ¿no? No, o híbridos. Pero eso falta todavía, mi querido. Muy bien. Mi querido Arnoldo. Entonces, vamos a dejarlo aquí para la semana que entra. Espero tenerte en exclusiva la información de cómo es que están frenando, obstaculizando a los promotores de las energías verdes, la comisión, entre otras instancias, ¿verdad? En la Comisión Reguladora de Energía. Este es mi comentario el día de hoy, mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes y a ti, a tus miles y miles de ciberescuchas, cibervidentes. Buenas tardes, Carlos, y muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.